¿Cómo fue este mes compartiendo con los chicos y aparte hoy con la finalización de los cuatro viernes que habían prometido? Buen día Julio, buen día a toda la audiencia de esa radio importante de nuestra comunidad. Bueno, la verdad que sí, como decís vos, finalizando este mes del niño con la modalidad de que los cuatro viernes del mes de agosto hemos estado entregando distintos snacks para los niños, además de golosinas, juguetes en algunos días. Así que bueno, hoy con el chocolate, el tradicional chocolate exquisito que la verdad que los chicos nos comentan que los llevan a la casa y después ponen en la heladera y lo toman a la tarde, que es realmente exquisito. Bueno, hoy tenemos, como bien te decía, chocolate, tenemos budines que nos donará la familia Torres, Penélope y su familia. Y además tenemos los juguetes que nos envían desde Buenos Aires, desde el grupo de Uniendo Eslabones. Tenemos al profesor Nelson, que realmente es un gran colaborador, que hoy se vino con todo para este último día, con todos sus juegos, con toda su alegría, con las chicas que lo acompañan. Así que bueno, estamos muy contentos porque realmente fue un éxito. Fue un éxito, pese a esta modalidad diferente este año, ¿no es cierto?, como consecuencia de la pandemia, la cuarentena que estamos pasando, pero realmente con la satisfacción de que los chicos han podido celebrar de alguna manera su día, es decir, su mes, digamos, esta vez. ¿Qué dicen los papás, qué dicen las mamás cuando los traen y los dejan? Porque sabemos que son de familias muy humildes, la gran mayoría de los chicos que llegan acá. Es verdad, la mayoría, por no decirte la totalidad, son los chicos de los barrios, digamos, aledaños acá, a este lugar, pero son, sí, de bajos recursos y bueno, se los atiende bien, vos habrás visto, siempre venís, gracias a Dios, contamos siempre con tu colaboración y la de todos los periodistas de la localidad. Los atendemos bien, las madres contentas, las madres muy contentas porque los chicos, el chocolate que se les hace es un chocolate puro, no es nada, digamos, aguachento, así que a ellos es sabroso, a ellos les gusta, las mamás están conformes, los chicos vienen y lo que más a nosotros, digamos, nos gratifica es que los chicos aprenden a comportarse, o sea, ellos saben cómo tienen que comportarse, saben que tienen que usar el barbijo, bueno, y lo mismo con los profesores con los que juegan. Realmente es un momento, un momentito breve, pero para los chicos interesante, divertido y bueno, se van conformes, contentos. Muchas gracias. No, Julio, de nada. Es una situación tan especial donde uno hoy se tiene que cuidar, que no se puede andar mucho, hay que tener mucho cuidado por el tema de la pandemia. Y bueno, estamos acá colaborando con el LACU, haciendo lo que nos gusta a nosotros, que es divertir a los niños, trajimos hoy juegos, música y pura diversión. ¿Cómo surge esto de colaborar con la institución? Bueno, surgió de un llamado de Gloria, me dice, mirá Sandon, estamos haciendo tal cosa, ¿qué te parece a vos si podés colaborar con lo que hacen ustedes? Con lo que hacen Sandon animaciones, que es divertir a los niños. Bueno, ¿y qué conclusión sacás del mes del niño? Y bueno, la conclusión, esta es la segunda vez que venimos de acá, la verdad que la primera vez que vinimos nos fuimos re contentos, los chicos se fueron felices, y hoy les trajimos otra alternativa a los chicos, porque la primera vez vinimos con juegos masivos, y esta vez les trajimos un cachillo inflable, tejo, metegol, arroz de vasque, para que ellos se diviertan y disfruten en su mes. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Julito. ¿No? ¿El otro día no me vieron? ¡Ah! ¿Cómo es mi nombre? ¡Santo! ¡Señor Lenzo! Exactamente, somos Sandon animaciones, y para ustedes, el LACU le está trayendo una sorpresa, ¿sí? Está llegando la sorpresa para usted, el LACU. Está trayendo una sorpresa, ¿quién le está viniendo ahí? ¿Quién le está viniendo? ¡Oh, no, no, no! ¡Socólo, LACU! ¡Esto es una sorpresa para usted! ¡Qué patrón, LACU! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡El perro! ¿Cómo se llama el perro? ¿Eh? ¡Ah! ¡Me está sabiendo! ¡Muy bien, muy bien! Me siento de vuelta, me siento de vuelta, me siento, me siento que le vamos a esperar a los chicos, los bomberos que vengan acá a hablar con nosotros. ¡Eso! En LACU, el profesor Mauricio Muro con Tupac, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Julio, y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿qué está por hacer Tupac para despedir el mes del niño? Bueno, acá estamos visitando con el segundo hombre, el señor Cristian Blanco, ese merendero que nos llamaron para dar una charla, para explicarle lo que hacemos y también para contarle el trabajo que hace el perro. Bueno, un aporte valioso, entonces, por parte de bomberos para esta circunstancia. Así es, nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar con la comunidad y en ese caso especial, cómo no, con los niños, que seguramente de acá van a salir algunos futuros bomberos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Julio.